Cancha 6 de teléfonos Partido, primera ronda de París Cuarta El Chino Camilleri Ah, Shima, ya te filmo 6-2 acá, terminé el primer set Segundo Segundo? Tenás razón, tercer set Esperamos entonces ahora Partido entre Chino Camilleri y Pablito Sardé Ya volvemos Va a arrancar el tercer set Casi le pega la pelotita Hay que tener puntería La está buscando Palo Busca la pelotita Buen punto de Palo Termino en una red del Chino 0-15, porque estoy filmando, te das cuenta? Esa si no la vi Yo tampoco la vi El Chino que quiere cerrar rápido los puntos Bien cortado, obliga al error de Palo 15 iguales 30-15 30-15 Tres pelotas en la red en este game Tres pelotas en la red en este game Tres pelotas en la red en este game Muy buena, moléa Violenta y afectiva 40-30 Otra vez agarre rápido, bien cerrada del game, 1-0 arriba, informado de la cancha 6 de teléfono para circuito tenis, Felipe Lebones.